Hola queridos amigos, les queremos dar las gracias porque se hizo posible esta rifa solidaria de nuestro pueblo de Lontué y de nuestra equipo de trabajo Lontué, querido Lontué. Darles las gracias a los que aportaron los premios, a los que compraron premios y felicitar de antemano a todos los ganadores. Vamos a dar un repaso para que sepan quiénes son los ganadores y cuándo pueden retirar y dónde pueden retirar los precios. Empezamos con el primer premio que era dos completos, cortesía, el restaurante bajo nivel, paso nivel no, paso nivel. Y la feliz ganadora fue Luis Luz Suárez con el número 25. Seguidamente estaba Margarita Valdía que se ganó con el número 133, dos churrascos. El tercer premio, Beatriz Soto con el 128 que se ganó una pizza con papa frita cortesía de la Ingrid, el restaurante Ingrid de acá de Lontué, siempre solidario. Por ahí vamos a, ya tenemos los, acá mismo ya tenemos lo que es todos los vales para que puedan ir a retirar. Francisco Javier Reyes se llevó el premio de los vasos con tapa, lo pueden retirar acá al lado de la estación de bomberos y se lo ganó con el número 91. Bueno, acá seguimos con Andrea Roja Roja, Andrea Roja Roja se llevó, Andrea Roja Roja, acá seguimos con los dos botines para niñas. Pero se nos había pasado con el número 68, la señora Flor Carrera y la torta de 20 para 20 personas con el sede de Sweet Cake. Y en este momento esta torta no la tenemos, pero ya vamos a ponernos de acuerdo con la persona para que nos diga dónde la vamos a ir a retirar o cómo vamos a hacer para retirar. En el premio número 7 que fue de José Herrera, José Becerra, que fue una blusa rosada, nosotros nos ponemos de acuerdo con él y puede pasar retirando lo que es la blusa. El octavo premio de Charifuente, que fueron los vasos tequileros, también nos puede pasar retirando por el lado de la casa, que está al lado de los bomberos. Seguido de la tabla artesanal, que se nos llevó el premio con el número 101, 101, Amelia Roja Loyola se lleva a la tabla artesanal para picar. Las dos botellas de vino se las lleva Rafaela Bravo y los 10 kilos de harina, para hacer pan o 10 kilos de harina que tenemos, se los lleva Camila Muñoz. Seguido en el décimo tercer premio, se los lleva los portagotellas con dos copas vineras, se los lleva María Yesenia Rodríguez. María Yesenia Rodríguez se lleva este premio. El feliz ganador de la batidora eléctrica es nuevamente José Becerra, quien se gana esta batidora. Las seis botellas de vino fue un premio que volvimos a lanzar porque el ganador estaba entre nuestro grupo y se lo llevó felizmente Diego Roble. Para seguir luego con las cajas de mercadería, una caja de mercadería se la ganó con el número 44, Marta Concha, el segundo número Juan Mandujano, el tercer número Fanny Vázquez, que se llevan las tres cajas de mercadería. Tenemos el premio en efectivo de 5 mil pesos, que podemos hacer la transferencia, podemos pasársela por mano. Y se la ganó Viviana Santander. Por último premio, la recarga de 15 kilogramos de gas o 15 kilos de gas, que se lo gana Luz Suárez. Nuevamente, esta es la tabla de ganadores que tenemos. Nosotros vamos a estar publicando y vamos a tener todo esto a la mano para que usted vea quiénes fueron los felices ganadores. Darles las gracias a todos los que nos pudieron ver en esta transmisión, los que pudieron compartir, y todos los que nos siguen a través de LQL. Les hablo Katy Navarro. Gracias, Lontuén.